¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os presento una receta muy fácil de preparar y muy rica, la verdad. Son tallarines con pollo y pimientos, ¿vale? Salam aleykoum, espero que estén bien. El día de hoy voy a poner un tallarines con la espagueti y un poco de tallarines con la espagueti y con la espagueti. Podéis elegir la verdura que queráis. Yo he elegido pimientos, podéis elegir calabacín, calabaza, zanahoria, depende del gusto de cada uno y vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar tallarines, ¿vale? Necesitamos, yo tengo aquí una taza llena de pollo, cortado en trocitos. Tenemos pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, una cuchara y media de mantequilla. Aquí tengo sal, aceite de oliva y aquí tengo media cuchara grande de pimienta negra, un cuarto de cuchara de pimiento rojo, un cuarto de cuchara de colorete y un cuarto de cuchara de jengibre. Vamos a recuperar los ingredientes, preté Records, drop todo eat your himself,�újada, un pedido de dicicara de falrosa, un pedido de yogur, en camera vamos a hacer los tajarines que va a ser este paso tenemos el agua caliente cojo una buena cantidad y lo pongo así repartido en nuestra olla con agua ahora le echo un poquito de sal media cuchara más o menos y un chorrito de aceite de oliva vamos a poner nuestros tajarines a cocinarse o a hervir y ahora vuelvo con vosotros ok ya estoy aquí ahora lo que vamos a hacer mientras hierven nuestros tajarines vamos a preparar ya si no vamos a preparar el tajarines a los tajarines a la vez que no lo vamos a preparar lo que vamos a preparar la tarjeta de marina Echamos el pollo, vamos a echar nuestros pimientos, ahora el verde y el amarillo. Vamos a echar nuestras especias, la trilletiana y un poquito de sal, vamos a poner todo esto a cocinarse o hacerse y ahora nos vemos. Ya estoy aquí de nuevo con vosotros. Ya tenemos preparado el pollo con pimienta y las especias y los tallarines también. Ahora vamos a poner los tallarines aquí. Ahora vamos a ponerlo a calentar un poco solo para que se mezcle todo y ahora veréis el resultado. Ya estoy con vosotros aquí tenemos nuestros tallarines con verdura. Han quedado muy bien y están muy buenos que los acabo de probar. Los tallarines aquí tenemos en la historia. Si te encuentras en el video del día de hoy, tampoco te va a tener un video. Espero que os haya gustado este video. y nos vemos en otro vídeo si dios quiere otro día que vaya bien llama